Vecinos de las colonias de San Jacinto a Milpas marcharon del mercado zonal de Santa Rosa a las oficinas del PRI estatal para exigir el esclarecimiento de un supuesto fraude por el Comité de Tierras encabezado por Domingo Valencia y la Fundación Colosio. Colonos de los Encinos, Renacimiento, Buenavista, 17 de marzo, pidieron al gobierno del estado, así como la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca esclarecer la venta de terrenos clandestinamente. Domingo Valencia y el problema aquí es grave porque dentro de la Fundación Colosio el licenciado Abelino Soriano lo está respaldando y eso es un gran atropello porque según los ideales de Colosio son otros y parece que aquí se están cometiendo caso contrario de lo que se dice por ahí. Esto viene desde el daño 2000 de que las colonias han estado defraudadas, les venden lotes, terrenos sin demostrar su propiedad. Representantes de las colonias denunciaron que tras esta exigencia han recibido amenazas de muerte además de que han hostigado a los colonos y han invadido sus tierras. El problema es que tenemos amenazas de muerte cada uno de los representantes de estas colonias. Por parte de Emilio Ruiz Armengol, Lustriano Ruiz Armengol, Lucía Barcelo, Juan Barcelo, toda la familia, Domingo Valencia. Son personas que están apostados hasta la parte alta y que desde allá operan respaldado por estas personas que dijimos, por esta fundación. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.